La Secretaría de Seguridad Pública logró que todos los elementos de la Policía Michoacán que están al servicio de la población se capaciten dentro del plan estratégico de capacitación policial. El objetivo de esta acción, que forma parte de la Estrategia de Mando Único Policial, es dotar a los agentes de las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones en el marco del nuevo sistema de justicia penal. En una primera etapa, 1.231 agentes provenientes de nuevos municipios recibieron un curso por parte de 19 instructores certificados de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que en una segunda etapa, 5.921 elementos actualizaron sus conocimientos. Dicha capacitación se realizó con la Coordinación Interinstitucional del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y el Instituto de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán.